Ya, ya, ya ¿Qué le parece si nos ponemos todos? Nos tenemos que ponernos todos, 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 todos Porque va a cantar mi hermano Que le dijo, dice que yo le voy a hacer los coros y le va a cantar Pero quiero ver todas esas faldas arriba, dale, 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 dale Opa, Opa Hay cambio de emoción, todo bien, bien, bien Esto es lo que nos siguen a aplicar Esto es lo que tenemos que lograr, estar todos unidos Esto lo tenemos que lograr Todas las palmas, dale, dale, dale Cuento Dice Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Un, dos, cuatro Oye, menos que susten cuando la Or тогда no generen que sostone Hoy en día no generen que susten cuando la Oye, no generen el que susten cuando la Oye, menos que susten cuando la Agre notas no creen, gente Que te ku enє que es pion kalo correspondent Por kept i undercreme Cujeron de mi país hermano Porěn me pierdo Cueron Never 어쨌든 Su te��면 Ok Ben-vista Si, Partnership ¡Gracias! Buenas noches, muchas gracias